El amor a primera vista no funciona a mí Después de amar te comprendí que no estaría tan mal Robar tu otra mitad No me importa si arruinaríamos nuestra amistad No me importa si arruinaríamos nuestra amistad Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché que habíamos tomado cama porque fuiste cama Y te agarré a pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta punto terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Seguí besando después Solo tú lo necesito más Me adoraría lo que dure la eternidad Debe ser perfecto para Perfecto para, perfecto para mí Mi amor, ¿cómo fue? ¿Qué papel cambié? Es mi amiga, ahora eres mi mujer Debe ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé El tiempo que pasó Si resultó aún mejor Nos conocíamos de antes Y sabíamos Los dos Entonces el amor Nos tenés de rehen Pero tenés un sticker Seré tu eterna enamorada Y te aseguro que Todas las noches te amaré Éramos menos amigos Hasta hoy Bueno, ya está Mandále un saludo a la cámara ¿Es que te haces el sticker? Sí, mandále un saludo a la cámara ¿Qué pedo? Estás feliz Estoy sola, estúpida Mandále un saludo a la cámara Un beso a la cámara Otra vez Que estoy firmando Un beso a la cámara Es May ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!